California está a punto de convertirse en el quinto estado de la nación donde sería permitida la muerte asistida para pacientes con enfermedades terminales. Actualmente la ley existe en Oregon, en Nuevo México, Vermont y Washington. En Nueva York ese tipo de intervenciones es aceptada con ciertas restricciones. La propuesta en California aún está pendiente de aprobación en el pleno de la asamblea y también de la firma del gobernador Juan Carlos González. Tiene más detalles. Es una de las propuestas más controversiales de los últimos tiempos en California. Se trata de la medida SB-128, la cual da a las personas desahuciadas el derecho a morir por medio de medicamentos. Este doctor dice que apoya la propuesta porque vio a su hija sufrir mucho por un cáncer en el cerebro. Ellas quieren morir porque hay mucho dolor en la cabeza. Hoy hubo varias manifestaciones en Los Ángeles como medida de presión a varios legisladores para que apoyen la propuesta, la cual requiere que dos médicos diagnostiquen que a la persona le quedan menos de seis meses de vida, debe ser mayor de edad y en pleno uso de sus facultades para tomar un fármaco que le ayude a morir. Nadie estará forzado a hacer nada que esté en contra de su voluntad, de su fe, de sus creencias, de su personalidad. La campaña ha sido titulada como muerte con dignidad y en un principio fue impulsada por Britney, quien al padecer de cáncer decidió morir en noviembre pasado en Oregon, donde existe una medida similar. Pero este portavoz en contra de la propuesta dice que tratan de engañar a la gente. Ellos quieren en verdad usar palabras para engatusar a la comunidad, usando palabras como dignidad, pero en verdad, si uno en verdad está enfermo, ¿quién dice que es indigno? De acuerdo a una reciente encuesta, el 69% de los votantes registrados de California favorece la propuesta SB128. Entre los latinos, la medida es apoyada por el 70%. Al momento, cinco estados tienen leyes similares a la SB128 y cuatro más, incluyendo California, están en proceso. Será el próximo 7 de julio cuando un comité de la Asamblea Estatal de California discuta y lleve a cabo la votación en torno a esta controversial propuesta. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias por ver el video.